Yo voy adentrándome en los lugares donde reinó un hombre raro. Un aventurero de origen rumano que se llamó Julio Popper. Popper, un hombre enamorado del oro. Ese metal irresistible para los hombres. Ese metal que lo llevó a matar y morir. Y a convertirlo en una leyenda de las tierras australes. Un hombre extravagante que quiso convertirse nada más y nada menos que en el rey de la tierra del fuego. De él me habló largo y tendido Carlos Bayro. Historiador y explorador de esta isla todavía desconocida en muchas de sus partes para la mayoría de los argentinos. Fue un aventurero que llegó a la Argentina después de pasar por varios países. donde primeramente ya sabía, se fue muy joven de Rumania. Bueno, en París fue prácticamente el primer lugar, ahí estudió, etc. Pero en sí, el español prácticamente lo aprende en Cuba. En Cuba tampoco se movió mucho, estuvo más que nada en La Habana. Y ya llega, y también estudió periodismo. Hay geografía. Entonces llega con ese periodismo, antes hacían clases de oratoria. Era como comentabas vos, ¿no? La oratoria que tenía. Y aparte hay que tener carisma. O sea, porque... Y claro, era un tipo encantador. Claro, era un tipo que se cultivaba... A todos los ponía bajo el brazo. ¿Amento? Claro. ¿Hasta 100 personas? Bueno, eso es... Es que nunca se supo la verdad de todo. Porque con seguridad son alrededor de 24 o 30 personas. De lo cual él hacía, él notificaba que tenía más de 100 empleados. Por eso es que significaba que eran armas. Él pidió permiso a las autoridades en Buenos Aires para... Sí, sí, sí. ...para establecerse ahí, en Tierra del Fuego. Sí, 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 le dieron. Aparte, tenía tanto carisma que no es que le dieron, como generalmente uno pide, para una mina o un lugar. Sino que le dieron un sector. Y después ya cuando vino para el canal Miguel, le dieron prácticamente todo, toda la costa donde encontrase oro. Un permiso muy general, ¿no? Ante las autoridades argentinas, el hombre había caído muy bien. Impactaron, claro, su figura imponente, su altura, su larga barba negra y la profunda mirada de sus ojos claros. Sedujeron, claro, su rica erudición, sus modales refinados aprendidos en Francia, su afición a la buena mesa y su irresistible carisma. Aparte, claro, de su ingenio. Había que inventar una máquina para cosechar oro en el fin del mundo, ¿no es cierto? Ahora, porque esta es una de las facetas que cimentó la fama de Popper. El hombre encantador y refinado de los salones porteños, en el desierto patagónico y fueguino, era dueño de un espíritu cáustico, dominador y valiente hasta la temeridad. Algunos que investigaron en su vida incluso le agregan una cuota de maldad. Pero el caso es que sus éxitos convocaron a otros buscadores de oro a esa tierra sin ley. Allí, donde imperaba la codicia y el gatillo fácil. Y entonces, ¿qué hizo Popper? Así como había inventado una maquinaria para lavar oro, inventó entonces un ejército propio para proteger sus dominios. ¿Y él, Popper, llegó a tener un ejército propio? Él siempre se habló del ejército de Popper, sí. Eran hombres armados, pero eran los mismos buscadores de oro, ¿no es que...? Pero uniformados. Uniformados, sí, sí. Él vino, él pasó por Punta Arenas con hombres de a caballo, mulas con las tiendas, las tiendas son monstruosas, parecían esas tiendas de los árabes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de los cosacos, o sea, tiendas, cocinero, mucamo... Pero ahí se lo ve en alguna foto con un uniforme tipo militar. Sí, era un uniforme polaco, ¿no? O sea, rumano, mejor dicho, me equivoqué. Rumano. Y le hizo hacer uniformes a sus hombres. Que no los usaban todo el tiempo, los usaban para una demostración, un desfile, una parada, etc. Pero metían miedo de esa manera a los buscadores de oro. Sí, miedo y respeto, dos cosas. Respeto por parte de Punta Arenas, del gobierno de Punta Arenas, que lo recibieron con desfile y todo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. O sea, hizo un impacto muy grande, Punta Arenas, con su dialéctica que tenía y una cosa...